I am just a ghost, I am a ghost celebrity, la plata, tolos, no, tolos o no, estoy a media cuadra de Plaza Moleno justo en este momento y acá tengo un viento tremendo que está soplando, tanto viento hay, tanto viento, el viento es el mensajero mundial, es el mensajero de toda la historia porque la misma partícula de oxígeno que respiró Galileo y devolvió hidrógeno a la atmósfera, bueno, esa molécula no se fue más de la atmósfera la misma que respiró Galileo, imagínense, you know, the best messenger of the history is the wind the wind, you know, when I'm in a windy alley, in the windy alley, I do my road because the wind is everything for me everything because we are wind, you know, we breathe air all the time, so we are the wind, we are the wind that flows in the air, we are that just because it cruises our body, you know, so the, and the and the sound of wind, and wind is very important in the culture, in the aborigin culture, in the Indian culture, you know ghosts that for them was ghosts that was talking in the voices, the voices of the dead talking in wind, you know when does the really mean for Indians para los indígenas era, era lógico que estaban las voces de los ancestros en el viento, sí bueno, el viento es el gran comunicador de la historia, it's a great communicator in history because wind and never, particles of wind are the same that, you know, for example, Galileo Galilei breathes in that point of history well, the particles of, the particles of, the particles of, uh, 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 oxygen and hidrogen and the oxygen and these results never go out of the atmosphere, you know, it's all, it's always, and still inside, so we are, uh, we are in front of particles of all the history, human history, you know, it's amazing the wind is the great communicator, it's that, that's the meaning, por eso es el gran comunicador del viento porque comunica la historia, sí, bueno y, y es el peinador de las flores tanto viento tanto viento funky 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 Tanto viento Tanto viento Mas se quita la bandera Se ha quitado el aire Un viento largo Una frontera Y su poder persigue Se agitan por la noche Los sueños y hasta se oyen Torres que silban Plantas que enchillan Y la atravesa no lo ven Algo podrá quedar quieto Pero no será este viento Como, como se oía Como todo se movía Que había que taparse Para no volverse Se oía La planta sacudía Sorprendida por el golpe Aunque la azucaricia se oía La corriente de altura caía Y la rama se salía Tanto viento Como, como tanto viento Los sueños y hasta se oían Centralamente Los Moon Tanto viento Tant madame Rekflopo Tanto viento Tanto viento Tanto viento Tanto viento Tanto viento Tanto viento miran a las nubes hechas ristras, en el cielo ese se agita el vuelo de abel, de rapiña y buites. Se ha agitado de arriba y con un sofrido se caerá, este invisible, enemigo no estará libre, tanto viento hay. Con como se volvía, la plata sacudía sorprendida, por el golpe aunque en la azucaricia se veía, las hojas que remolina y las flores se agudía, porque en esas alegrías se veía, la corriente de la altura caía y las plantas de esa alegría, tanto viento hay. Blah, 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 escondida, que irá, que irá. Tanto viento hay, algo podrá quedar quieto, pero no será este viento. Se quitan por la noche, los sueños y hasta se oyen, the wind is always bright, torres que silban, plantas que chillan y nulas atraviesan, y no lo ven, no lo ven. Vaya ya es cebolla, como cebolla, como cebolla, como cebolla. Y se veía Que tanto viento hay Como sacude la flor La peina, la despeina Y es amigo, es amigo De la flor, me parece